¡Cómo andan! ¡Otra vez por el barrio! Muy bien, muy bien. Acá andamos. A cada rato venimos con algo nuevo. No tan nuevo. Porque todo está por pasar. Exacto. Y ahora se viene la presentación oficial de este disco que ya tiene seis meses, ¿no? Sí, lo sacamos en diciembre. Fue la última vez que creo que vinimos a estar acá. Estábamos a la espera de ese disco y bueno, toca la hora de presentarlo. Le dimos un espacio porque en realidad nosotros nos apuramos mucho por sacarlo en diciembre porque no queríamos trabajar el principio de año, ¿viste? En marzo, abril, con el lanzamiento del disco otra vez. ¿Cómo estás? Sale y el año que viene lo presentamos. Llega la hora de presentarlo. Es doble fecha el fin de semana. Este no, el próximo en Sala del Museo. Viernes 9 y sábado 10. Vamos a tocar todas las canciones del disco nuevo más el show hasta llegar a dos horas y media de frecuencia. Ahora, ¿qué está por pasar? Bueno, la frase todo está por pasar sigue una línea de frases que se pueden leer de dos maneras que siempre hemos hecho en nuestros discos. Siempre es como una cosa ambigua. Se puede leer como que nada está escrito, ¿no? Y todo puede pasar. El partido no se terminó, digámoslo así. O sea, todo puede pasar si Tomás la dice todo puede pasar. O también se puede referir a lo efímero de que todo es todo bueno. Claro. Está por pasar. Entonces, nos gusta jugar un poco tratar de que cualquier frase tenga más de una lectura. Hay veces que hacemos cosas de golpe y porrazo. ¿Se les cuesta llegar a estos conceptos o surjan así? No, en este caso surgió, o sea, cuando manejás el nombre de un disco, ¿sabés qué? Te va a quedar para toda la vida. Entonces, querés estar seguro y se trata de no transar. Uno, si no estás seguro del nombre, va a pelear por otro. En este caso, por ejemplo, el que no estaba seguro era yo, que me parecía una frase que no, al principio me parecía una frase que no... que no decía nada, le faltaba algo. Hasta que en un momento... Te cerró. La he entendido, o sea, me aparecía delante de los ojos. Hasta que en un momento pasó. Claro, claro. Ahora, Hugo, ¿cuál es el secreto para que la Trotsky siga tan vigente como hace tantos años? Porque pasan los años, pasan los años, hacen shows, llenan shows acá en Argentina, en diferentes partes del mundo. ¿Cuál es el secreto? Mirá, yo te digo lo que... Desde el lugar del artista, entre comillas, es muy difícil porque vos no tenés una fórmula que puedas repetir. O sea, nosotros no, no nos enfrentamos a un disco nuevo, vacío, donde no tenés nada. Decir, bueno, tratemos de hacer una canción como Noche Rock. No. Vos tratás de hacer canciones que a vos te dejen satisfecho y que de alguna manera conecten con la gente porque, de última, no somos artistas herméticos que funcionan mejor en el estudio, experimentando o tomando el volante y diciendo, vamos a hacer un disco totalmente distinto a los que hemos hecho. Nosotros nos movemos cómodamente en la fórmula de lo que somos nosotros, que obedece a los gustos musicales nuestros que son el rock de los 70, el punk rock de los 70, el pop y el rock de los 80, que cuanto más envejecés, más te das cuenta que cuando te sentás a escuchar música un rato, eso anda, voy a poner Billy Idol. por ejemplo, por decir algo, y ponés y te das cuenta que tenés una sonrisita. Entonces uno trata como de buscar en su lugar interior de sus influencias y tratar de sacar música nueva que tiene el desafío de competirle a muchas canciones que por suerte la gente convirtió en clásicos. Yo creo que el otro día analizándolo, las bandas que a mí me impactaron, por ejemplo, había, yo qué sé, Los Ramones, cuando sacaba un disco nuevo, yo estaba esperando el disco de Los Ramones porque yo sabía más o menos de qué iba a ir. Nunca agarré un disco de Los Ramones y dije, ¿qué les pasó? Entonces yo creo que nosotros tenemos eso. Pasa algo parecido con Atrosky. Pasa algo parecido a nivel composición y a nivel show creo que tratamos de mantener un nivel... un sello que se mantiene que uno lo escuche y sabe que es Atrosky. Exacto, y tratamos de mantener un show a todo. Ahora los comienzos... Una cosita, el show lo que pasa en los años, uno cada vez lo disfruta más y se va aceitando y antes uno era medio perrunfla no podías descubrir todos los sectores de la cancha pero ahora uno va aprendiendo y encontramos un lugar de hacer el show que estamos cómodos. Ahora, hablando de ese antes, una vez vino tu hermano y decía que con sus comienzos él miraba fotos de poses y cosas. Qué hermano, qué hermano. El que imita a Sandro. Ese, ese imitador de Sandro que tiene una banda. Qué peleada. Yo decía que miraba fotografía porque videos desde entonces no les llegaban y para marcar poses y todo de rockeo. Claro, no es como ahora. Ustedes al principio las primeras veces, ¿cómo era? No, lo que pasa es que yo creo que Gabriel tiene un personaje que, o sea, Gabriel calza dentro de un personaje de frontman, seductor, tanto a mujeres como a hombres, pero quiero decir, creo que Gabriel explota un look que tiene y está buenísimo. No me lo imagino a Guille mirando las mismas fotos que el hermano. Uy, bueno. Vos no lo necesitás, Guillermo. Vos no lo necesitás, Guillermo. Lo siguen después igual. Guille cambió su look. Claro. No sabés si están hablando. ¿Tienes o no? Esto es una laguna o no. Todo está por pasar. Esto también pasará. Guillermo siempre te defiende. A donde va Cuca es cómo encontraron su estilo, ¿no? Claro. Es verdad lo que dice Gabriel. Nosotros escuchábamos a los Clash, por ejemplo, pero habíamos visto dos fotos de los Clash. Claro. Cuando éramos chicos. Claro. Claro. No sabía si se movían esos muñecos. Claro. No veíamos videos todavía. Sí, sí, no había. Si la música costaba llegar, los videos llegaron tres años después de que conocíamos la música de ellos a través de los programas de Alfonso Carbone. Era muy difícil cultivar una imagen generada con el espejo de otro. Eso sí, fue dificilísimo. Me pasa que para Gabriel, que fue de la primera generación del rock de la postdictadura, el espejo para nosotros eran bandas como Los Estómagos, como Los Traidores, que era lo que íbamos a ver y estábamos viendo versiones criollas de fenómenos internacionales. Y al mismo tiempo en Argentina estaban Los Violadores, después sale Ataque, sale Dos Minutos. Entonces, nuestro género, tuvimos referencias locales y es distinto a lo que le pasó a la generación inmediatamente anterior que tuvieron que salir de la nada. Claro. ¿Cómo terminás, digo, o cómo terminan un show después de dos horas y media? Y esto, ¿a qué hago referencia? A que son dos días seguidos. Hay que bancarlo eso, ¿eh? Terminamos tomando cerveza y comiendo pizza. ¿Cuántos kilos? Para regenerar. Para el segundo. ¿Cuántos kilos de haz por cada show? Ahí se venían cuatro o cinco kilos. Cuatro o cinco kilos. Pero lo reponemos al toque. Tienen que volver. Esa misma noche que hay otra fecha el otro día. Lo que hacemos generalmente cuando tenemos dos shows seguidos es el primero nos vamos a dormir tempranito. Claro. Porque a veces uno en la excitación de los festejos habla mucho y pierde la voz. Es eso lo que más te embroma de dejarse ir la noche del primer día. Entonces lo que hacemos si tenemos doble fecha seguida es, bueno, se festeja mañana y listo. Recién decían para antes para ver otra banda esperábamos meses o años para ver un video para ver una canción el mundo cambió drásticamente las plataformas hicieron que no haya no existan barreras para conocer música de todas partes del mundo. ¿Cómo se llevan ustedes con todo este mundo con el tema de los videoclips de sacar canciones de Spotify de YouTube? Bueno, nosotros por ejemplo para este disco específicamente tuvimos que realmente sentir que tuvimos que cambiar nuestra manera de trabajar porque nosotros obviamente nos encerramos en el estudio en junio del año pasado y compusimos un disco y le dijimos a Sello tenemos el disco terminado claro, pero ya no funciona así ya no funciona así eso no fue lo que eso fue lo que nos dijo Andrés Zanabria dijo ya no funciona así vamos a sacar una canción después vamos a sacar otra al mes siguiente después otra al mes siguiente y vamos a ver cómo o sea elegimos los cortes de difusión que el primero fue este el comienzo del final el comienzo del final el segundo fue todo está por pasar y el tercero fue el tsunami pero claro cuando salió el disco nosotros hacía 6 meses que lo teníamos como quien le compra un regalo a la pareja y lo tiene escondido en la cama y está enseñando que esté en cumpleaños claro salen en diciembre y obviamente empezamos a tratar de tocar canciones como para ir probándolas porque vos compras una canción que te encanta pero tenés que ver cómo esa canción se comporta en un show al lado de historia sin terminar por ejemplo y qué canción eligen se eligen canciones para el videoclip o cada canción tiene un videoclip no bueno en realidad el sello colabora en ese sentido porque somos muy malos para nos encariñamos nos encariñamos con canciones que de repente quizás nos gustan mucho a nosotros y el sello puede interpretar que no tienen un potencial similar a la de otra entonces por ejemplo el comienzo el final creo que es lo más pop que hay en el disco es una canción pop que está mezclada con una canción pop que las guitarras bajas hay una panderetita ahí que aparece y nosotros ya es tipo dale el puto te dice no voy a recostar las guitarras voy a bajarlas y yo a los 25 era no no me estás arruinando ahora es tipo hace lo que quieras está buenísima la canción entonces bueno el sello las elige y en función de eso pensamos un video que obviamente esta vuelta tratamos de salir un poco de esa lógica del video de banda tocando que incluso hasta nosotros nos aburre y como nos divierte actuar este aguille no y se les ve muy bien se les ve muy cómodo yo creo que yo creo que estamos muy bien yo creo que estamos muy bien ¿cuánto te ayuda a vos o cuánto ayudó a la banda todos tus conocimientos por la producción audiovisual? o sea ¿te hace ponerle vos más cabeza que quizás que otros? bueno ¿sabes lo que pasa? sin duda que influye porque en Uruguay los músicos los artistas nos vamos convirtiendo en nuestros productores y asumimos otros roles para empezar a llevar adelante nuestro proyecto porque como no tenés gente que te devola la multifusión en multifusión o no tenés plata va a pagar la gente entonces empezás a decir bueno vamos a hacer una cosa vamos a exprimir esto vamos a grabar a tal agua y estás siempre proyectando y sos tu productor vas aprendiendo de tus errores empezás a identificar tus puntos fuertes y efectivamente el trabajo que yo trabajo en publicidad que Hugo también trabaja en publicidad de fotógrafos tenemos otros miembros de la banda que también sabés del marketing sabés si bien no somos generación de redes sociales estamos obligados a aprender cómo funcionan detectar las cosas cómo se habla cómo se dice a quién le estás hablando la segmentación todo eso y lo volcás a tu favor en tu trabajo de productor no en tu trabajo de artista porque no podemos cuando hacemos la música hacemos lo que queremos pero cuando yo que tengo de repente me transformo paso del otro al mostrador más rápido que mis compañeros sí detecto las cosas para 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 sacar adelante el mejor provecho para mostrar la canción de la mejor manera para que le llegue a más gente nuestra premisa es que después que hiciste la canción tenemos que hacer todo lo posible porque la gente la escuche la conozca entonces agotamos los recursos y lo que haces con el sello es afinar la puntería y decir bueno vamos a hacer una cosa no podemos tirar todo el disco al mismo tiempo porque ahora la gente está acostumbrada a recibir canciones entonces dicen vamos canción a canción bueno vamos canción a canción alineamos los buques vamos todo para allá ellos sí funcionamos bien pero es verdad que cruza del otro lado es mucho más fácil que nosotros a veces se comportan como un productor el primer disco el primer video que grabamos que fue el de el comienzo del final de un día para el otro cayó el mensaje mañana a las 4 de la mañana tenemos que filmar el clip en la rambla porque hay luna llena si no es mañana después no vamos a poder y vos estás en tu casa me acuerdo que había habido un veranillo dijimos listo 4 de la mañana ese día fue el día más frío del año y estábamos citados a las 4 de la mañana en la rambla de Gido y filmamos de noche hasta que salió el sol pero totalmente abrigados que hoy día un día en día ves el video y se nota la cara distorsionada por el frío pero el tipo es onda o sea vos decís él hizo todo un laburo de pensarlo de tomar el césar listo que me voy a poner no no puedo no quiero por eso ahí sacó la ventaja de ser productor y estar metido inmerso en un montón de rodajes claro pero la pones atrás de tu trabajo productor eso es lo que trataba de decirte no en el trabajo artista el trabajo artista se alimenta de otras cosas de repente el trabajo nuestro nos permite estar en contacto con otros artistas en otra faceta y aprendes cosas y secretos de las puertas secretas de esos artistas que te sirven a veces te sirven para inspirarte o simplemente para consolarte perdón es verdad que hay alguien que se mueve en las sombras desde el anonimato injusto anonimato que es la esposa de Guillermo que es un poco como la persona a la que le dice dale Guillermo vamos a hacerlo dale todo el día es dale vamos a hacerlo yo creo que un día le va a envenenar el café con leche pero de ahí hasta que suceda yo no me voy a dar cuenta dale no vas a estar para contarlo eso que dice vos es cierto ya que lo menciona es cierto mandale un beso a tu mujer a Ana Laura Ana Laura es mi pareja pero es mi socia y es la más ferviente admiradora de mis estúpidos proyectos y navegamos juntos en ellos tanto en la por supuesto que en la productora nuestras carreras pero Ana Laura ha trabajado para Trotsky desde que éramos la nada la nada mismo movilizando cuando era productora ejecutiva de una productora muy importante todas las energías de la productora se volcaban de repente a Trotsky para un fin de semana para conseguir equipos lo que sea y si sa gente de atrás tuyo que crean así en vos eso es cierto ¿cómo fue poner toda la energía y tanto amor y cariño en el proyecto de UNICEF en esta nueva campaña? nos resultó bueno primero es un honor que te convoquen obviamente que organizaciones como esa piensen en vos uno a veces cuando está como más rebeldón dice no hay nada bola o no sé qué lo cual es una falacia total porque quieras o no eso es una de las bandas que está en la palestra permanentemente ya sea tocando ya el solo hecho de poder tener la suerte de tocar cada vez que vos querés presentar un disco y no tener mayores dificultades para hacerlo ya es un hecho destacable que a veces uno lo ignora pero cuando pasa eso como que se te acercan de UNICEF primero es un honor y después es muy divertido porque es como decir bueno voy a poner a andar la maquinita por un proyecto especial y a ver cuánto demoro en resolver el cubo de Rubik te traen la letra ya como que había una melodía pero nosotros la trosquizamos digamos y es muy divertido quedó buenísimo bueno por suerte a la gente parece que le está gustando lo que haces es tratar de poner los conocimientos que sabés y ahí sí las cosas que sabés que activan en tu show que funcionan siempre o sea esto ponen un esfriillo pegadizo viste vamos ponete la cama ponete ponete o sea cosas así las ponés detrás de una comunicación de bien público y es una película totalmente distinta para nosotros deja de ser algo para nosotros sino que tenés que comunicar tenés que contagiar una cosa futbolera tiene exacto yo creo que nos llama por ese lado que tiene esa cosita futbolera para a mí me divierte que una canción de UNICEF sea anclada de punk rock igual me divierte que tenga la cosa futbolera pero también la guitarra distorsionada me parece no sé además alcanza a toda la generación claro exactamente excelente bueno recordamos entonces quedan algunas entradas todavía se están vendiendo muy bien quedan 200 entradas para el sábado 10 y quedan 250 para el viernes 9 así que no se demoren quiero recordarles aprovecho que estoy en la TV primero para para mandarle un beso a Pichona y recordarles que el show empieza a las 20 horas ¿ok? viernes y sábado los dos días ah tempranito tempranero como para que puedan después ir a tomar cerveza a tomar pizza y a la una de la mañana ya estar durmiendo todo finamente calculado no pero estamos muy contentos muy muy con muchas ganas de que llegue vamos a tocar todo el disco ahí licuado entre como decía Lucía todas las canciones que no que no pueden faltar pero somos de hacer show largos y obviamente incorporar un disco nuevo te obliga a tomar la decisión de bueno cuál es cuál es y esas son las peores peleas que se dan no tocamos esta me voy de la banda estas son las únicas peleas exactamente pero igual es un show en sí mismo no es solo un recital estamos armando el show de otra manera nosotros nos gusta pensar no es solamente acumular las canciones sino hay un show una puesta en escena todo para que inclusive la gente que por suerte nos va a ver muy seguido siempre vea algo nuevo éxito gracias nos vamos al móvil dale